Cuando voy, que busco lo mío, hago así, rabo, y tiro un tiro para arriba, para que sepa que yo voy, porque estoy alto con él ya, tantas vainas y tantas loqueras, y él es himán, que no muere. Y cuando voy, que voy, él me está esperando, alerlo y el tiro, él se cubrió, yo pienso que él me va para medio, medio a la calle, para salir de eso, para que no entremos a tiro, en lo que esté clavado. Y cuando yo llego a una equinita, que para que él se me da, porque estamos de ahí a ahí, como a siete pies, que yo llego, ese pie se me queda afuera, él tiene un pay de 36 tiros, me lo soltó todo de ahí a ahí, pero él me lo soltó como en son, de que yo no salga, porque vio la verdad, que va a tener que morir, o matar, ¿tú me entiendes? Porque me tenía cansado, y cuando me tira todos los tiros, como dije en este trivita, me dio tres tiros ahí en el tendón, y los otros tiros me pasan así, que me queman la cara, y ojalá para atrás, y cuando lo miro, que estoy sangrando de ese pie, digo, que me dio. Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos, bienvenidos a una nueva entrega de mi canal, Luis Peralta TV, pidiéndote como siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, para que me sigas ayudando con el crecimiento del mismo. En el día de hoy me encuentro con una leyenda de capotillos, señores, que, bueno, recientemente le hicimos una entrevista ayer en la 42, pero lamentablemente por la bulla, por la música que allá siempre, y los movimientos de la movie, no pudimos subir la entrevista porque salió mucha música, entonces hoy la estamos haciendo aquí en San Cristóbal, de verdad le doy las gracias por venir hasta mi pueblo aquí para hacer dicha entrevista. También quiero mandarle un saludo a nuestra gente de Uva Disco, que es donde estamos grabando hoy actualmente. Esto es, Cristian, me dicen que también esto es discoteca y hotel. Sí. Disco y hotel, esto es el antiguo cuacalo, usted viene para acá a disfrutar, también tenemos alquileres de habitaciones, que también tenemos la disco, y tenemos lo que es los hoteles. Venga a disfrutar para acá, que usted hace de todo aquí en la misma noche. Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano mío? Un placer, de verdad, volverte a servir. El placer es mío, Ligidelo. De verdad que sí. Vamos a hacer algo diferente para que tú veas que, ¿cómo te digo? A quien tú tienes aquí, es una persona que, lo que te va a contar, lo que te va a adelantar, son cosas reales, vividas, ¿tú me entiendes? ¿Dónde viene usted? Yo soy oriundo de la 42, de Capotillo, nacido y criado a mi hermano, gracias a Dios. Y estoy vivo, sano, salvo, no tengo ninguna lesión, y he vivido todos los momentos de guerra. Yo puedo dar fe y testimonio de que yo he estado en Toa. Hábleme, hábleme de... Y tengo un reto para la gente, que comenten y que escriban acerca de lo que yo voy a hablar. Si son verdad, si son mentiras, porque es contestivo y comprueba lo que voy a hablar. Exacto. Hábleme de su vivencia, de su niñez, cómo fue su crianza ya, cómo era el bloque en esos años. Estudiando pila y atón en el tigreaje. Soy bachiller, ¿tú me entiendes? Empecé de... Yo nací en el 72, en el 82, empecé a consumir marihuana, con Cuboy, con Nino, con el Johnny Lampaya, con Junior, el Difunto Junior, con Marquín, la Zeta, con Tony el Toro. Tony el Toro fue ese fue el que me reivindicó, con el que primero que fumé y me di. Pues ya yo no estoy en eso, ya yo estoy quitado de eso, ¿tú me entiendes? Pero es, pues tengo que hablar la realidad. Mi saludo para Tony el Toro, ese gran hermano mío y mi respeto. Exacto. Un hombre, como te digo, uno de los hombres que más valores tienen en ese barrio, ¿tú me entiendes? Que es un hombre de paz, un hombre que siempre, en los momentos de la guerra, cuando se han atado a armar la masacre, el único que siempre ha estado ahí y hoy en día nadie se lo agradece, somos lo agradecidos. Hábleme de cómo usted inicia en la calle. Bueno, mi inicio en la calle fue desde la edad de 10 años, como te dije, empecé fumando hierba, empezamos Nino y yo, y Johnny, y llevaba una verdad, me andaba para el hipódromo, para el Perla Antillana, antiguo, echaba la ancha y a correr. Pero yo quiero que arranquemos de una vez con las historias, porque tengo muchas historias en mi mente, de grandes leyendas, ¿tú me entiendes? Que hoy en día algunos están muertos, la gran mayoría, y quiero revivir su legado, ¿tú me entiendes? Porque si hay alguien que puede hablar, como si fueran ellos mismos que estuvieran hablando ahora, soy yo. No puedo volar, ¿eh? Porque yo viví, tú me entiendes, por lo menos Nando Meri, de ese gran caballero, ese guerrero, ¿tú me entiendes? Que desde sus inicios, ¿tú me entiendes? En el mundo de la calle fue uno de los primeros hombres que empezó a trabajar con su mente en progresar, fue el primero que tuvo discoteca en el barrio, llevaba artistas, en el 96, 98, cuando estaban comenzando Baby Ratt y Gringo y esa gente, que iban allá, él tenía un pana, que le decía un pabellón, que tenía una discoteca también ahí en Villajuana, que él también traía los artistas, y cuando iban allá, se lo refería a él, porque él era cotumodel, y él, nosotros le vendíamos y lo ayudábamos y él le daba la mano, que ese tipo, ¿tú me entiendes? Hay que recordarlo, hay que vivir, hablar de él. Nando Meri trabajábamos con Nando Meri, trabajábamos Hansi Usi, Morenai, yo, Caluchi, y un hermanito de él, que en ese tiempo ya era un hombre, ya Jairo Meri, ¿tú me entiendes? Pero era un chamaquito cuando eso, y la verdad que los momentos vividos fueron unos momentos con ese loco, un momento, ¿tú me entiendes? Ese fue el que inspiró el valor en la 42, Nando Meri, el hombre más guapo que ha pasado por ese barrio, ¿tú me entiendes? Que mis ojos han visto de la generación de nosotros, porque ya Papo el Necio, y Genito el Duende, y Guillo, y esos tigres, son de otra época, ¿tú me entiendes? Pero de la época que resurgió de la de nosotros, Nando, como te dije, llevaba esos saltitas, y era un hombre valiente, un hombre que hacía, era hazaña lo que Nando hacía. O sea, todo el mundo se lucró como guapo después de Nando. A mí que no me venga con eso, y yo nací y Claudia ahí, el hombre ahí era él. ¿Acontecimiento que usted vivió con Nando Meri, que usted entiende que tenía el verdadero valor? Oh, no, 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 te voy a contar muchas cosas de Nando. Nando era un hombre que era recto, un hombre que, lo que él decía, él pensaba la cosa después que la hacía. Con quien sea, no importa con quien fuera, con policía, con tigres, él los tiguerones lo desafiaba. O sea, cuando había un tiguerón, mientras él estaba caminando como era, había respeto, pero de que desafinaban que no fuera con él, o sea, él le mandaba a su padre una vez. Dile a él que yo soy más guapo que él, que yo peleo con él como él quiera, por eso yo lo reconozco, que fue la inspiración del valor en el barrio, Nando. Bueno, déjame hacerte una historia de William el Tigre. Tú sabes que aquí algún tiempo hacían un festival, que decían el Festival Presidente, que lo celebraban ahí en el Olímpico. Una vez viene un cótomo de joder, un cótomo de un cliente, porque nosotros trabajábamos con él, y nos trae un maletín, y nos dice que ese maletín él se lo robó en el Festival Presidente, que se lo robó a un seguridad de Mal Anthony. Pa, porque él no lo pudo detapar, porque tú sabes que cuando vino, tú sabes que Nando, tú no sabes, yo sé, era un psicópata, un nazisaje, un martillo, pa, pa, cuando lo abrió, cuando lo abrió, adentro lo que hay es una UCI. Y cuatro granadas. La granada viene, tú ves cómo viene la llave de mecánico, que viene, que viene con un plástico, que es como finito, que nada más tiene el bordo del objeto, o sea, una llave, de esa de, que es bien infinito, que son unos plásticos, así vinieron esas cuatro granadas. Nando se las compró, porque Nando era loco comprando arma, ese tipo trabajaba para comprar arma, ese tipo tenía dos lavadoras llenas de arma, y como cuatro cajas de Presidente, llenas de pistoles, de estos metralladores y todas las vainas. Cogemos y William y yo a probar la UCI. Esa UCI trajo en el mango de adelante, en el peine de adelante, trajo el escudo de Puerto Rico de un lado, y la bandera de Puerto Rico, porque tú sabes que era de Mal Anthony, que es puertorriqueño. Cuando William hizo así, que tiró con esa vaina, esa vaina le salió volando de la mano. Por donde quiero llegar es, con la granada, que yo fui testigo de cuando un tigre, o sea, que era un chamaquito en ese entonces, que a lo que tiró una granada en el río. ¿Qué sucede? Que estamos en el clavo, y estamos ahí, muchachos, y se tiró la dirección. El juidero, y nada más estamos él y yo en el clavo, porque era temprano, eran como las 11 de la mañana, y tuvimos que salir huyendo, y cuando llegamos huyendo a la sursa, que por allá nos topamos con el difunto Titi, y el difunto William el Tigre, muchachos. Entonces nos salieron por atrás también. Y estamos metidos en una casita, se dice que están a orillas del río. Y cuando nosotros nada más estamos yendo, ya nos tienen rodeados, mi hermano, Luis. ¡Bum, bum! Que de una sola patata están volando la puerta y la ventana, buscándonos, porque venían detrás de nosotros. Y sabían que nosotros, o sea, Calunchi iba huyendo con la pistola en la mano, pero yo no sé que él tiene una de las granadas, metía en una maricona, en una carterita de eso, le metía la droga y de esto. Y cuando, ¡Bum, bum! Que ya se están acercando a nosotros y a nosotros, dice, Calunchi, ¿Están aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y hace así, mete la mano y saque esa vaina de la carterita, mi hermano. Y dice él, ¡La voy a tirar! Y le dice Titi y William, ¡Tírala! Y yo pensaba que era cotra, cuando ese chamaquito hizo así, que hizo así, que tiró eso, que lo tiró para el río, mi hermano. Esa vaina que cayó en el río, dice así. ¡Bum! Y explotó, el río se abrió por mitad y eso subió como a la altura de un palo de luz. Iban esos policías partiéndose el cocote. ¿Qué sucede? Que había un chamaco que era de la sursa, que le decían el caballo, que es lo que atracaba a Andy el caballo. Y él y Nando tenían problemas, porque Nando era el que le ponía el frente a todo, a todo el que tenía rabia, ni que que. Entonces, en ese tiempo, nosotros parábamos para un sitio que le decían La Malvina, desde temprano, porque la dirección era cuatro y cinco veces que se tiraba. Y era un jujero, y que se armaban unos plomeridos, y estamos cocinando allá. Yo salgo a comprar un tabaco, cuando yo salgo a comprar el tabaco, me topo con esa gente, mi hermano, que yo voy huyendo. ¡Bum! Y llegué donde estaban todos ellos y nos embalamos, y cuando nos embalamos, tú sabes, los que tienen su pistola a las alas, me van huyendo, y cuando llegamos allá, que llegamos a la orilla del río, allá se topan el caballo y Nando. El caballo, que es un atracador, que lo andaban buscando, tenía fotos hasta en los palos de luz, en toda la guagua de la parada, había fotos de él. Andri, el caballo, se busca. Tipo, tipo malo, guapo, de verdad. Y cuando llegamos allá, muchachos, que vienen los policías atrás de nosotros, y Nando se encañonan. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y han llegado los policías, muchachos, y esos dos diablos, le han entrado a tiro a los policías, pero el caballo tenía tres yoles, tuvimos que montar en una de las yoles del caballo, y los dos enemigos, y nosotros acotados, William el Tigre, Titi, yo, y ahí se me dio un plomerio en ese río, nosotros cruzando el río, y los policías tirándole, y esos dos demonios, tirándole tiro, esas cosas que uno se las cuenta a la gente, y a lo mejor la gente no lo cree, y eso yo lo viví, vivío, tú me entiendes, en sangre, y carne propia. Entonces, me late, tú me entiendes, porque hay tantas entrevistas, y tantas cosas que hablan, y no hablan de esos locos, de esos locos hay que hablar. Yo creo que usted me hable, del primer acontecimiento, de mucha peligrosidad, el acontecimiento que le dio, el valor dentro de la calle a usted. Ah, no, porque yo siempre, tú me entiendes, la adrenalina, tú siempre la has llevado por la vena, lo que pasa es que llega un tiempo, que se desarrolla, tú me entiendes, eso fue en el 2013, cuando surgió el más guapo, que a mí me coronaron como el más guapo que lo soy, porque lo que yo hice, no lo ha hecho nadie, tú me entiendes. Sí. Fue en Bogotá, me lo tiró con el terror de los asesinos, el criminal, ese tipo, ese tipo, él tiene dos hijos con una hermana mía y siempre nos llevábamos bien y yo te dije que trabajábamos con Nando Mery, trabajábamos y hubo un problema en el barrio, tú me entiendes, que no le voy a dar algo al problema que hubo, sino a la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cómo resulta el polaco la leyenda, el más guapo del barrio demostrado? Este tipo estaba preso en ese entonces y él en vez de irse a nivel de meter la pan, lo que le cogió fue con, no se fue por alerta preso y el nivel económico de los otros, de lo contrario, era más fructible que el de nosotros, nosotros no teníamos nada y él se derivó por ello, empezó a mandarlo mandado, que no lo esperábamos allá en el barrio, amenazándole al búfalo, el hermano mío, yo le quité el teléfono y uno le digo, mira, esto y esto y esto es conmigo, que tú vas a pelear, de que tú salgas, de que conmigo que tú sales, y yo le traigo el teléfono, él ponía unos BC, tú sabes, unos mensajes que eran BC, y yo le digo, es conmigo, desde que salió, nos la fuimos a los tiros, que vino, de que, que parando juqueado, y vaina, en una mezquilla, y venía boceando, y que a ti, digo, que a mí, ¿qué? ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Que tenía lo mío también, ¿tú me entiendes? Y de, espérame ahí, cuando voy, que busco lo mío, hago así, rabo, y tiro un tiro para arriba, para que sepa que yo voy, porque estoy alto con él ya, tantas vainas, y tantas loqueras, y él es himán, que no muere, y cuando voy, que voy, él me está, yo me está esperando, a leerlo y el tiro, él se cubrió, yo pienso que él me va para, me va a esperar medio a medio a la calle, para salir de eso, para que no entremos a tiro, es lo que te clavao, y cuando yo llego a una equinita, que pa, que él se me da, porque estamos de ahí a ahí, como a siete pies, ¡pua! que yo llego, ¡pua! ese pie se me queda afuera, él tiene un peiné de 36 tiros, me lo soltó todo de ahí a ahí, pero él me lo soltó como en sonde, que yo no salga, porque vio la verdad, que va a tener que morir, o matar, ¿tú me entiendes? porque, me tenía cansado, y cuando, ¡pua! que me tira todos los tiros, como te dije a este trivita, me dio tres tiros ahí en el tendón, y ahí los otros tiros me pasan así, que me queman la cara, ¡pua! y yo jalo para atrás, y cuando miro, ¡pua! que estoy sangrando ese pie, digo, que me dio, por ese segundo que perdía, mirándolo, maté, él viene para afuera, de la esquinita, porque estamos ahí, tenemos dos veretas, punto rojo en la mano, los dos, pero la mía, no tenía peña y la gota, de 18, una vaina, y cuando él viene saliendo, para afuera, sacando, porque él está jockeado, como el exterminador, como es lo que él es, porque yo a él, el apodo que yo le puse, a él le dicen, pero para mí, el exterminador, porque él es un psicópata, es un tipo, verdad, bravo y guapo, de verdad, entonces, por él no querer matar a mi amiga, le iba a costar la vida, cuando él viene saliendo, que yo desrejolo veo, que yo salgo, que yo le suelto con eso, en la esquinita, de donde él cadieron, todos los tiros, están marcados ahí, o sea, cuando yo iba a hacer una entrevista, la primera que hice con ella, él le dice, subió un preview, donde yo estoy mostrando, los tiros que él me tiró, es lo que yo le tiré, y los tiros, lo que salió de la esquina, de la arena, le cegó los ojos, entonces, lo que se puede, como a limpiarse los ojos, porque no lo maté, porque la bañan yo el inquilito, y yo no sé cómo los tiros no siguieron, y le saqué los ojos, entonces yo digo, ajá, y que salgo, que voy, tengo dos tiros muchachos, mira, tengo dos tiros así, la pistolera me dio un encaquillado, que yo nunca había hecho, con dos plomos de frente así, oye, así que hubo que desarmarla, para poder desencaquillarla, Dios, el mismo Dios, porque a lo mejor te hubiera preso, que ahí hubiera matado a un hombre, que después, hicimos la paz, yo los hallaba durmiendo, en la cama de mi casa, y yo le guardaba la pistola, y toda la vaina, no me entiendes, que fue una vaina, entonces, yo le salí más guapo, de lo que le esperaba, allá van, dos personajes, que son muy emblemáticos, en el barrio, que es Abel Roja, muchos le dicen Abel Negro, y otro Arítide, que es un gran abogado, que son, uno es presidente, de la junta de vecinos, de Capotillo, y otro, presidente de los derechos humanos, abre aquí Lidl, porque si no, no se escucha nada, el presidente de los derechos sumados, de Capotillo, van a mi casa, van con Tony el Toro, y corre aquí la pauta, y, no, que nosotros vinimos a hablar, porque son, como familia, nací y criado juntos, y ustedes dos, en esta guerra, en esta vaina, nosotros vinimos aquí, pero yo sé, de parte de que yo viene, porque, guarde palda del gringo, del difunto gringo, del capo de la cuava, porque, te estoy hablando de un psicópata, tú me entiendes, y, yo sé quién lo mandó a ustedes, yo le digo, dígale al gringo, y dígale que no hay paz, o que se muere él, o me muero yo en esta vuelta, que yo no confío en él, porque el tipo, yo sé con quién estoy tratando, tú me entiendes, somos nacidos y criados, y, seguimos en eso, buscando, entonces una noche, había una fiesta, de una amiga mía, que se llama Tania, y ahí nos encontramos, yo soy el más rápido que hay, con la pistola, y con el tojo, cuando nos topamos, nos topamos de frente, de ella ahí, que yo jalé, que él fue a jalar, le agarré la mano, que es lo que, pero como ya me hubiera llegado, el mensaje de las dos gentes, digo, dime, me dice, no me mates, que yo vine, yo me tengo mandado a ti, tú eres mi hermano, tú me criaste mis hijos, y, y yo no quiero problemas contigo, mira, no me tomas con un kilo, y con mi pistola, hoy, suéltame, digo, no, yo quería hablar contigo, también, si así está bien fue, cuando lo agarro, que lo suelten, no sea así, fua, y jala la pistola, y me la ponía ahí, y yo volví a lo encañón, y volví a lo encañón, porque estamos abrazados, y me dice, no, a veces es verdad, que tú eras guapo, o que yo lo hice, una prueba, placo, tú eres mi hermano, suéltame, me bajas a eso, que mañana, yo voy a ir a tu casa, para que hablemos contigo, con tu mamá, y así lo hizo, fue con Tony del Toro, y cogiste la pauta, y hablamos, y después de eso, una pa' eterna, porque yo soy un hombre, de una sola cara, si es pa' es pa', pero si es guerra, tú me vas a tener de frente, y no dice, que tú me andas buscando, dice, por, 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 donde me dejaron la parada, como es, aquí en San Cristó, por la parada, donde yo me quedé, allí, sí, que tú me andas buscando, para salir de eso, porque de eso hay que salir, ¿cogió un respeto, después de eso en el barrio? Yo, yo soy el hombre, ahí en ese barrio, yo tengo la palabra, y más después que murió mi mamá, tú me entiendes, porque antes de morir mi mamá, yo vivía, vivía una vida desorganizada, de alcoholismo, y de droga, tú me entiendes, que, por más que tú hayas hecho, cuando tú estás a ese nivel, tu palabra, no tiene el mismo auge, el mismo respeto, que tiene ahora, ahora hay que colar el café claro, ahora, porque hubieron muchas cosas, que pasaron, y que por, por yo no tener la razón, porque yo estaba borracho, estaba juqueado, pues ya yo no bebo, ni huelo, y a las seis de la tele estoy acotado, ahora tienen que colar el café claro, porque ahora el que me las hace de aquí, para allá me las paga, y soy un hombre que lo que quiero es paz, y quiero tranquilidad, porque soy humilde, y soy bueno, mira, mi mamá se murió, hace cuatro meses, el 18, se cumplió cuatro meses, hice un pacto con Dios, ella estaba muy enferma, tenía cáncer en el estómago entero, una mujer que no salía del médico, y no lo sabía, pero cuando le hicimos el análisis, el doctor nos dijo lo que había, que la mujer tenía un cáncer terminal, en el estómago entero, tú me entiendes, lo último que le agarró fue los pulmones, y duró tres días vivas, que sucede, que mi mamá se muere, ella me dice un día, dos días antes, un día antes, me dice que, que ya está muy enferma, tenía el hígado así, hinchado del mismo cáncer, que no la saca de ningún lado, si ella se pone mala, que ella se va a morir, que ella está consciente, que tenemos muchas cosas que hablar, pero que ella no quiere morir, me déjame en ese mundo, de alcohol y de droga, porque yo soy un hijo lindo, bueno, y que yo tengo mi nombre hecho, y que yo soy una figura, y que tú eres la cabeza, aquí tú eres uno de los primeros, ella diciéndome, tenemos muchas cosas que hablar, principalmente acerca de los bienes de ella, la mamá se le baja el azúcar, y la presión a cero, y le da un infarto, y se muere, yo no la quiero sacar, pero llegaron el presidente, de la junta de vecinos, y la unidad, todo por la garra, unos amigos míos me dicen, coño el tigre más viejo, y aquí la cabeza de este barrio, y tú lleva a tu mamá, no que ella me dijo que no la saques, y yo si ustedes quieren llevarla a ustedes, cuando llegaron allá, la gente del 911, la llegaron a gastrología, ahí al lado del Morgan, la dinamiticaron muerta, cuando la llevan, yo levanto la mano para arriba, digo Dios mío, yo voy a hacer un pacto contigo, de hombre a Dios, si tú me devuelves a mi mamá, que me dijo que tenía que hablar conmigo, y no llegamos a hablar, yo te prometo que yo voy a dejar la calle, yo voy a dejar el alcohol, y voy a dejar la droga, de por vida, te voy a cumplir, te voy a servir, el hermano y yo, mi hermano y yo nos pusimos, mi hermana me llamó, la metieron para la morgue, nos pusimos a limpiar la casa, mi mamá está muerta, el hermano mío y yo quedamos, se fueron mi hija, la hermana mía, y una cuña mía, esposa del hermano mío, como a los 45 minutos, esa llamada, que llaman, perdón, es el hermano mío, dice el hermano mío, ya polaco, mira la confirmación, de que mami se murió, ya, la llamada, mira Andy, me está llamando, no la voy a coger la llamada, digo, cógela, cógela, ten valor, que tú y yo tenemos que tirar para adelante, si ella se fue ya, cuando el hermano mío dice así, pa, que coge la llamada, ¿qué dice? ¿qué? ¿qué? ¿mami? ¿mami? Polaco, toma, mi mamá, que quiere hablar contigo, yo estoy en el otro cuarto, y te digo, no relaje con vainacito, sabes, mi mamá, quiere hablar contigo, mamá, mami, cuando yo mira, como yo me ve, yo me afeite los brazos, me ve, como se me eriza la piel, y en ese momento, yo nunca, polaco, mi hijo, yo estoy bien, cuídame mi casa, apunta a cocinar, dale conmigo, mi mamá ya muerta, se sentó en la morgue, o sea, a los 45 minutos de muerte, una mujer que no tenía dos días, que no podía moverse, ni pa' acá, ni pa' allá, ¿quién está a cocinar?, y me dice la hermana mía, cuando me ponía el teléfono, ella se sentó en la morgue, y dijo que quería orinar, tenía como tres días que no orinaba, y cuando la fuimos a agarrar, para llevarla, que no, una mujer que no podía, ella, a mí no me agarren, y fue caminando ella misma, Luis, y mi mamá duró nueve días más viva, en esos nueve días, mi mamá y yo hablamos todo, hablamos todo, entonces después que yo hice ese pacto con Dios, ya, me vi de otra, tú me entiendes, mira, yo duré en el 2010, duré un año en la iglesia, desde el 2010 a 2011, y ese año yo duré sin consumir, ni bebí alcohol, y todavía a finales del año de yo, me subí el tufo a droga, y al alcohol del estómago, inmediatamente que hice ese pacto con Dios, mi cuerpo quedó limpio, yo no siento tufo de alcohol, ni síntoma de droga, lo que siento es pena por los adictos, y por, cuando, y, no tengo ni recuerdo, de lo que fue mi vida atrás, en ese mundo, tú me entiendes, fue algo como, algo por eso, le estoy cumpliendo a Dios, y voy a morir cumpliéndole, retirado de todo, quitado, ya a las seis de la tarde, yo estoy recogido con mis cenas, al menos que no sea, algo que sea, una diligencia que haya que hacer, o algo necesario, algo de mi familia, de mis hijos, no salgo, ya de que llego, me quito una bermudita, y a servirle a Dios, y a cumplir el pacto que hice con él, porque me la dio por nueve días, mi mamá ya no te cae muerta, en la morgue, de los enfrentamientos que usted tuvo, con los personajes de la cuava, eso fue una guerra, que había hasta los niños, y los viejos, todo el mundo tuvo que pelear, yo tengo un hoyo en ese pie, y una pedra que me dieron, ahí hasta los viejos pelearon, esa guerra duró, siete años, como siete o seis años, y ahí tuvo que pelear, todo el mundo, y una noche, tuve un enfrentamiento, que me topé con el león, de aquel lado, andaba, y un amigo mío, que se llama Casanova, y nos topamos con dos de los más asesinos, porque los cuaveros, siempre han sido, los tigres, más criminales, que yo puedo relatar, que yo he visto, que han visto mis ojos, porque la vida de ellos, ha sido de delincuentes, de delincuencia, porque nosotros éramos delincuentes, porque vendíamos drogas, y porque bebíamos, y consumíamos, y yo no, y eran atracadores, asesinos, que mataban a la gente, de verdad, esa gente tiene un sinnúmero, de gente lisiada, y nos topamos, Mauro y yo, el más criminal de ellos, nos tocamos un callejón, y nos desapartamos solos, porque él vio que yo nunca, le recolé, y Casanova tirándole piedra, allá atrás, en un moreno, tú me entiendes, nos topamos ahí, y nos chocamos, y nos desapartamos solos, no sé cómo nos desapartamos, así ahí, pero después yo tuve, muchos problemas, de tiroteo fuerte, porque había unos chamaquitos, del barrio mío, de la carrera, que tenían problemas, con el barrio entero, de la 42, nos dividía una caña, menos con nosotros, porque ellos, desde niño, paraban en el patio, en mi casa, en el patio de mi casa, había una damada, de chamaquitas lindísimas, de una mujer, una vegana, llamada Inora, tenía un jardín, era de clavelos, y ellos tenían amores toditos, entonces, cuando se armó esa guerra, del barrio, con los de ellos, de aquel lado, a los únicos, que no tenían problemas, era nosotros, cuando ellos venían, que cruzaban, si me veían a mí, o veían a una familia, me decían, recójanse, recójanse a su muchacho, que hay problemas, y ellos le ganan el pleito, al barrio, entonces, ellos, se unieron, a un tipo de ahí, de la 38, que le decía, el verde, tú me entiendes, y a ese tipo, él, como te digo, él se, tuvo una contrariedad, con el que pelea los tiros, con la tumba, de una droga, una vaina, y, y él, le abrió guerra al barrio, y se unió a ellos, él se le uncapo, tiene el poder, lo artilló de Almería, y de todo, entonces, sucede que en una vuelta, que le hicieron, porque tú sabes, que él tenía fuerza, pero no como el gringo, y, la mano derecha, el hombre de, tú me entiendes, le hicieron la vuelta, con la policía, y lo matan, ah, pues ellos fueron, y le dijeron, que el hermanito mío, más chiquito, estaba celebrando, nos matan al verde, y como hablaban, por teléfono, yo, al hermanito mío, yo lo llamaban, para que le mandara, su tabaco, y su bañita, mira, yo tengo un amigo mío, aquí, que quiere 50 gramos, tráemelo, para que se lo vendamos, para buscar, el hermanito mío, fue cuando fue, lo agarraron, y lo amarraron, él fue con un cuñado mío, tuve yo que mandarle, porque nada más los quemaron, pues como yo, todo el mundo, le tenía miedo, de este lado, porque, también era miedo, que le tenían, porque ellos, cogían el barrio, para ellos, ellos amanecían, ahí, del lado de la 42, atacando, y matando, y mirando, pero cuando se dio, el problema, que se dio con nosotros, se le acabó el bulto, ahí hubieron muchos problemas, yo, tú participé, mucho tiroteo, tú me entiendes, y amanecía, borracho, desafiando, ¡Vengan! ¡Vengan! Siempre para uno hay otro, lo que pasa, que a la gente, tú lo que no puedes cogerle miedo es, por eso yo muero guapo, yo muero, a mí nadie me va a venir con tabú, que tú eres un criminal, que tú eres mentira, para uno hay otro, y ese soy yo, yo estoy para cualquiera, que quiera venir de fresco, para mi barrio, para mi gente, para mi familia, tú me entiendes, yo soy el hombre. ¿Cómo se resolvió ese problema de la cova? El problema de la cova se solucionó, cuando, mira, Eddie la piraña, era, déjame hablar, tú entiendas, era de piraña, ese otro hombre que era, Eddie la piraña, y Alexi el Chapeao, esos eran dos criminales, tuvieron, oye, en ese problema, empezó con la gente de la calle 8, se unieron con ellos los de la 38, los de la 30, los de los pinos, la calle 6, la calle 6, la cuava, se unieron, entonces nosotros hallamos el apoyo de los verdureros, los verdureros era una gamada de, de hombres de trabajo, que trabajaban en el mercado, vendían las verduras, pero, eran borrachones, y huelían, y fumaban, y eran guapísimos, entre ellos estaba ahí la piraña, que ese fue uno de, cuando yo te digo de Nando, que Nando, pero, es al nivel, de, del nivel de nosotros, tú me entiendes, pero por fuera, hubo un hombre por ahí también, el loco Sánchez, Leonido Sánchez, mi compadre, hay una gamada, Papo Soco, que, esos son tigres, que tiraron la talla, que demostraron que son hombres, hay muchos de ellos vivos, el compadre Sánchez, Papo, Alesi, la piraña está muerto, en la guerra de la cuava, muere Eddie, cuando muere Eddie, acusan a Mauro, y al loquillo, pero no fueron ellos, que lo mataron, pero como ellos fueron los que estaban sonando, y ellos por sonar, cogieron la fama, y cogieron la cárcel, allá en la cárcel, se hace una paz, Luyek, y mete la paz, pues Luyek, era, el neto, neto de la 42, pero, este, la esposa de él, era de la cuava, y, al fin y al cabo, en el lío, como él y Nando, tuvieron contrariedad, él y Nando, tuvieron una contrariedad, porque Luyek, era un tipo que, los rangos de él, estaban por encima de todo el mundo, Luyek era el que, vendía, y mandaba a costar todo el mundo, menos a mí, porque yo siempre he tenido esa suerte, que los psicópatas, los maniáticos, Luyek, Papo Ernesto, Luikita Tenis, esos psicópatas, siempre han sido, José Cabeza, han sido de los míos, Nino Kuboy, Guilán el Tigre, tú me entiendes, son gente que yo, el caballo, que te hablé, que peleó con nada, yo siempre he tenido carisma, tal vez por mi humildad, y porque cuando esos tigres estaban presos, mira, yo mantenía en la cárcel, mira, a Nino Kuboy, a Guilán el Tigre, a Chepe Gaveta, a Ñapa, a Charo, a Sánchez, a todos los tigres, yo creo que lo mantenía, si no, que cuando, su familia penetraba, su mujer o sus hermanos, o alguien o sus hermanas, a mí, siempre yo le dejaba llegar algo, le había que cumplir años, cuando había que pagarle su fianza, su multa, se lo pagaba. Pero eso no eran tigres también, que hacían su diligencia allá, porque eso, a veces los tigres sí. Ah, se hacen su diligencia, pero que el que trabajaba era yo, el que vendía la droga era yo, tú me entiendes, y ahora es que todo el mundo está en cotizarse, en vender droga, y pensando en edificios, en futuro, desde antes los tigres, lo que pensaban a merengosay, en ponerse una pinca, y tú me entiendes, el vender droga, porque la droga era ché, la droga, ahora después del gobierno de Hipólito, fue que la droga subió, que cogió valor, pero un kilo de droga, lo que varía era 60 mil y 70 mil pesos, tú me entiendes, y el gramo era 120 pesos, 125, que, habían pocos vendedores, tú me entiendes, la gente lo que estaba era en gozo, los tigres, era gozarlo de los tigres, entonces, como te seguía diciendo, pues donde éramos que íbamos, antes de llegar, yo estaba hablando de la gente de la cuava, ¿cómo se solucionó todo? Ah, sí, así llegamos, entonces Luis X estaba preso allá, y como Luis X, metió la paz, el día que soltaron a Mauro, y el loquillo, lo llevó a hablar con nosotros, la cuantío, como yo era la cabeza del barrio, y cuando Mauro llega, ¡guau! todo el mundo, ¡Mauro! y el loquillo, ya ese problema se acabó, eso murió ahí, él llegó para acá, antes de llegar para la cuava, cuando llega para la cuava, que llega, ¡guau! manda a buscar todos los tigres, a Franciquito, a Francia, el que mató a Eddie, a él, ¡guau! ese problema con la cuarenta y dos, eso murió ahí, y ya nosotros, ¡guau! y ahí llega a Francia, le decía a ti, mira, te quería ver a ti, que esos problemas, que se acabaron, y el chamaquito le dice, sí, pero a mí no me hable así, con ese terror, que tú, mire, que ese soy yo aquí, que yo le puedo hablar como usted quiera, quiere que lo saque de aquí, y el chamaquito, jale un revólver, ¡boh! y le dio un tiro en el pecho, y lo mató, matadito, acabando de salir, a Mauro, que era el león de aquel lado, y el día de la vela, los amiguitos de él, él y compañía, lo agarran y lo matan a él, porque él lo mató, y se quedó viviendo en la casa, como el velorio, y todo, y él se quedó ahí, porque era una vida como de Salgoniza, que se estaba viviendo en esos días, esos cuaveros, porque esos cuaveros andaban vestidos de guardia, y estos todos son maniáticos, los tígros más maniáticos, Ricardo, Jimmy, la momia, el mismo papo el necio, papo el quemado, moreno el gordo, esos tígros andaban un vestido de policía, y armado para arriba y para abajo, esos tígros eran real, real, real delincuentes, de verdad, graduados de la academia, sí, y ahí murió el problema de la cuava con nosotros, ahí murió. Yo creo que usted me habla del búfalo. El búfalo, el búfalo, el búfalo, hermano mío, el búfalo tiene muchas telas que cortar, y muchas cosas que hablar, pero ya eso tendrá que hablar a él, porque tú sabes que él todavía está en el juego, y pues yo te estoy hablando yo, porque ya yo estoy retirado de todo, yo me acuesto a las seis de la tarde, yo no vendo, yo no fumo, yo no bebo, yo lo que hago es comer, y hacer mis jugaditas de pelota, y jugar mis parecitos, y mis vainas, y soy, y está mucho ojo y cuidado con el de al lado, con mis hijos y mi familia, que soy ñoño, yo le suelto a cualquiera, que no inventa con mi familia, especialmente con mis hijos, porque el amor por mis hijos a mí me enloquece, me ciega, tú me entiendes, porque también cuando no tiene la razón, no se la doy, pero hasta que sea una cuestión de dásela o no dásela, cuando yo veo a un hijo mío, de que caí, o que alguien le pone la mano, hasta ahí se acabó, el que él tenga la razón o no la tenga, tú me entiendes, a los hijos míos les conviene cuidarlo, el barrio, porque yo soy celoso con mis hijos, y yo soy un tipo que yo pienso la cosa, después que la hago, tú me entiendes. ¿Y la situación que pasó con un arbolito? Ah, que te dicen las otras historias, eso fue Mauro, esa noche Mauro se burló, porque él tenía una pistola, pero que lo que él tenía era un bélico, Mauro lo que tenía era un bélico, y nosotros cogimos a buscar, para el mirador norte, para allá, una mata que nos mandó Luis Quita Tenia, a buscarla, para adornarla, y muchachos, nosotros agarramos y hicimos un arbolito, que ni en Estados Unidos, todavía no hay que un arbolito como ese, una mata la agarramos de soja, porque tenía la forma y todo así, mira el tamaño, y todo así, mimito, y él nos poniendo fina hasta arriba, y Luis agarró, invirtió unos cuartos larguísimos, oye, la noche nos vinieron Mauro, y los Coriti, y Mauro, esa noche agarran a Joan Ando Bon, y hasta los mandan en cuero, porque era como una pistola que andaban, entonces cuando ellos estaban rompiendo el arbolito, venimos subiendo Johnny Pratt, Sánchez y yo, nosotros andamos con cuchillos, nos cogimos eso, y que tuviera una pistola en la mano, cuando vimos a ese tipo picando eso, cuando nos cortó tanta, nos le fuimos encima, y él se embaló, y ahí nos dimos cuenta, que la vaina era un bélico, cogimos por un de Pablo Chilena, que tenía un revólver, que le llamaban Natacho, y cogimos para allá, empezamos por la ocho, y haciendo el bolito que hallamos, lo picamos todito, y bajamos para la cuava, y cuando volvemos y penetramos para la ocho, que doblamos un callejón, nosotros vamos con todos ellos sentados, mi hermano, nos topamos frente a frente, y ellos se pararon, porque esas tías eran guapos, de verdad, andábamos también una gamada de guapos, andaba a bailar el Tigre, el disfrutó Lely, Pablo Chilena, andaba yo, y que fue, nos topamos, que sí, que, sí, lo rompimos, y que, que ustedes van a hacer, pero, de ahí a ahí que estamos hablando, y dice, ¿cuál es el más guapo? y yo te dice, Mauro, dice Sánchez, yo soy el más guapo, dice, vamos a pelear tú y yo, que no hagan una ronda, y le hicimos una ronda, y empezaron esos demonios, con esos maquillones, peleando, pero que, el compadre mío Sánchez, tiene un tiro, que estaba frecuente, que le hubieran dado, peleando, y, con una 45, le hubieran explotado el FEMU, cuando empezó a falsiar, que hizo así, que jalo ese revólver, le tiró los seis tiros, y ahí a ahí, no le pegó ni uno, al que le dio fue, no sé si lo quemó, yo creo que fue a Nono, a Nono, fue que le dio, uno de los psicópatas también, porque esa gente, eran toditos, unos criminales, y mi saludo para ellos, para los que estén vivos, aquí estamos recordando tiempo viejo, no estamos reviviendo problemas viejos, estamos haciendo la historia, tú me tienes, ahí a él, el micrófono, sí, de los peleadores más letales, que usted llegó a ver, con machete y eso, Nino Kuboy, porque Nino Kuboy, era yoki, Nino era revejillo, Nino no crecía, tú sabes que los yoki, tienen un fuete, que tienen que ir, haciendo balabares, con ellos, bailándole, Nino bailaba el machete, y el cuchillo, mira, Nino Kuboy fue uno de los tíderes, más guapo, que han visto mis ojos, más psicópatas, yo no he visto gente, tan carismático, y tan guapo, y tan valiente, Nino, Nino, te voy a hablar de Nino ahora, te voy a hacer, par de historias de Nino, de la fuga de Nino, yo te voy a hablar, algo de Búbulo también, Vladimir Galván, otro criminal, otro tipo, que fue una leyenda, mira, Nino tuvo, par de fugas, en una, fuimos su mamá, su mujer y yo, para el palacio de justicia, y él tenía los, 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 los custodias convencidos, de que iban a venir para acá, para el barrio, y cogimos para acá, para el barrio, con los custodias, un ratico, tú sabes, dándole cotorra, y lo dejó sentado, en la casa, muchacho, y nos fuimos para allá arriba, a poner el pachá, y, esa fue una de las fugas de Nino, otra fuga fue de Najayo, que, él sabía que un chamaquito, que compartía con él, se iba de libertad, y él se fue para acá, a hacer guardia, a esperar la libertad, y le dio cotorra el chamaquito, y lo mandó para arriba, para hacer la catorce, casi una leyenda, cuando vinieron llamando, fulano de tal, Nino, aquí yo, y se fue con la libertad, de él, y, Bubulo, Bubulo tuvo, la fuga más espectacular, que ha tenido nadie, y más riegosa, desde, como te dice, en la otra entrevista, Bubulo se fugó, de la cárcel de la Vega, de la fortaleza, el único que tiene ese récord, se fugó, eran él y dos más, y, entre, yo conocía dos, conocía a él, y uno que murió en el acto, el difunto Oliver, cuando, esa fuga, porque, cuando él se fugó, llegó lleno, tú has visto, una hoja que hay en los montes, que tiene muchas espinitas, que es como una bolita, llegó lleno de todo eso, y donde se escondió, fue en mi casa, tú me entiendes, Bubulo, fue, me hizo la historia, como es, por la comida, nosotros muchachos, estábamos rompiendo, esos barrotes, y nosotros estábamos, en una segunda, la cárcel, de dos plantas, arriba hay una azotea, y está llena de guardias, de centinelas, y nosotros rompiendo, ahí duramos unos días, ahí, no me recuerdo, cuántas semanas, fue que me dijo, después que ellos rompieran eso, tenían que subir, al plato, lleno de centinelas, esa gente con, M60, 70, con metrallador, y de todo, y había que tirarse, para un sitio, donde no había guardia, y caer encima, de, 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 de un, de un montón, de zinc, o sea, que lo que caía, ahí podía ser un gato, un ratón, bum, sonaba, o sea, fue tan tal, que cuando ellos tiraron, que cayeron, dos murieron cayendo, ahí mismo, los centinelas, de arriba, lo ametrallaron, que fue al difunto, Oliver, que era, la 38, y otro, y bum, se le fue, y le caían atrás, con un perro, y de todo, me dice el, que se metió, en un, en una vaina de puerco, en un fango, de puerco, que nada más dejó la nariz afuera, me dice, por la con la nariz afuera, y ellos pisándome, así al lado, buscándome con los perros, y los focos, guay, cuando se fueron, que se movieron, salí, cogí la pica, me monté encima de un camión, que iba cruzando, y ella es aquí, donde estoy, bum, y otra fuga, que hizo bum, fue en el palacio de justicia, tú sabes, que de antes no habían pamper, que lo que habían, eran pañales, que se ponían con un clip, y le dijo a la mujer, que le llevara a Blimey, y Blimey estaba chiquito, el hijo de bum, y cuando, estaban ahí, en el palacio de justicia, muchachos, agarró y cargó el tiguerito, fue ahí, se agarró, y se tiró el, el pañal, uno de los pañales, que tenía la mujer, fue ahí, se tapó la esposa, y salió caminando, por la puerta, con ellos, pero en esa fuga, lo agarraron después, a búbulo, y haciendo esta historia, de los tigres viejos, lo que tú me estás pidiendo, usted llegó a caer preso, si, yo caí preso, en el 2008, en el 2008, me hicieron un allanamiento, a mí a las 11 y 30 de la noche, un allanamiento ilegal, porque yo cogí, para San Isidro, arreglarle una droga, un amigo mío, que es 5 kilos, que él tiró, y él, lo dañó tirándolo, porque yo cuando estaba, en ese mundo, yo era químico, yo tiraba, y de esto, cogí para allá, y se lo arreglé, le hice como 8 kilos, le hice con los 5, él me regaló 280 gramos, y me dio como 18 mil pesos, Ramirito, a uno de los tigres, más emblemáticos, y más fuertes de allá adentro, también ese Ramirito, el amigo mío, porque son hombres incóndios, yo te digo a ti, que no ando el más guapo, no es que, es del nivel de nosotros, tú me entiendes, de la ración de nosotros, lo que vendíamos, porque por fuera, habían unos criminales, lo que es Ramirito, muchachos, entonces cuando él me regaló eso, yo me puse a vender eso, un baratillo, porque eso me lo regaló él, y me mandaron la policía, me mandaron a los topos, me hicieron un allanamiento, y a mí, el que agarran fue a mi mamá, y al hermano mío, que estaba el chamaquito, fue en el 2008, cuando yo llegué, ¿qué es lo que pasa aquí? no, que agarramos a la señora, vendiendo, afuera, estamos para allá, y le llamamos a esto, y digo, eso es mío, no, pero que, espérate, cuando llamaron al jefe de ellos, no, porque la que agarramos fue la señora, y aquí llegó un hijo ahora, y dice que eso es de él, digo, eso es mío, a mí que llaman de allá, cuando nos llevaron para allá, que nos llevaron, cuando el jefe, de quién era la droga, él fue mío, y por qué yo estaba vendiendo, porque ella me lo estaba agarrando ahí, ya no va a dejar ahí los cuartos, y me mandan a mí para la dirección, y exploté aquí en, aquí en, en, en Najayo, que tengo una historia de ahí, cuando yo llegó a Najayo, tú sabes, yo conozco, porque yo iba a visitar mucho a Nino, a La Victoria, y a mi papá, el papá mío, es un tipo que también, este le voy a poner que le ayude, el papá mío lo agarraron en Colombia, el papá mío trabajaba con Pablo Escobar, pero no vendiendo droga, ni matando gente, mi papá es uno de los plomeros más finos que hay, y él estaba ahí en Colombia, y en un allanamiento que le hicieron a una finca, donde él le estaba pasando agua, Escobar, se tiraron, y hallaron una droga y una salma, duró tres años preso en Colombia, después tuvo preso por muerte en, en Puerto Rico, y en Venezuela tuvo preso, mi papá, y, ¿qué fue lo que me preguntaste? Eh, Najayo aquí, cuando llega a Najayo. cuando llego a Najayo, allá cuando estoy, que me están dando las charlas, para meternos para adentro, llega David, el menor, veo a David, que me estaba esperando, ese muchacho, que donde quiera que esté, le mando muchos saludos, que los quiero, muchacho que tiene muchas cosas que contar, también, pero como, a lo mejor, no sé, si él le gustaría, ¿tú me entiendes? y estaba gambado, estaba, me dice Nelson Rata, a mí, polaco, que David salió a recibirte a ti, tú eres el número, ese tipo ni sale de ahí, porque ese tipo, pues yo no sé, como, como, yo no me quise ir por ninguno de ellos, me fui por otro muchacho ahí, y que, ¿me entiendes? como, yo estaba dos días de cárcel, cuando estoy ahí en Najayo, ¿qué sucede? cuando llego a Najayo, hay un amigo mío de la 42, que le dicen, o mí, que ha hecho un lío grandísimo en Najayo, y yo hallé gente con pies, mochados, brazos, tuertos, tuvieron como dos, tres muertos, hizo un motín, él y demás, pelearon con toda la gente de ahí, de la cárcel, con todos los sancritoveros, y tenían los mercaderos a raya, cuando yo llego, llego a la cárcel, sobrepoblada, y he con 16 mil pesos, en los bolsillos, porque tú sabes, me dieron 18 mil pesos, y me regalan los 180 gramos, para comprar o alquilar, y no había nada, porque había traslado voluntario, había traslado voluntario, y venían la semana, y te inscribían, para el sábado, venían como 10 o 12 guaguas, de distintas ciudades del país, para, porque tú eras de Santiago, y estabas preso ahí, si tú querías, te lo vas para Santiago, donde estaban tu familia, te lo daban, cuando llego ahí a la cárcel, muchachos, tenían a los mercaderos a raya, que era tres potes de agua, que le daban dos potes de agua, para que se bañaran, cocinaran, y cenaran el día entero, y yo raneando, un amigo mío, que se llama Galipote, y me tenía la ropita, y en una tercerita, y la comida, un saco de arroz, salami, y le comía, que me tiene mi mamá, siempre yo, si ola lo de sus ojos, esa mujer, oye, en la tormenta, del 2008, Olga y Noel, que fueron dos tormentas, que fueron día 9, y día 11, esa cárcel, tú sabes que tengo un hoy, esa cárcel se llenó de agua, la celda, la de abajo, se llenaron todita, que abajo está la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, arriba está la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, nada más la 10, pero esas cárcel se llenaron todita de agua, nosotros duramos como dos, como dos semanas sin cocinar, esa cárcel llena de agua, sacando agua ahí, oye, yo vi gente, sacándole la cucaracha, al chavo que daban, apartándole la sala y la pata, para comerse el otro, cuando llego ahí, tiene un mercadero a raya, hay un tipo que de aquí, no sé si está vivo, le manda muchos saludos, dicen piquinini, habían, el representante era Maceta, que era de ahí, también de aquí, y el otro era de allá, mi barrio, Carlos, Carlos Prenda, Carlos Prenda, y detectivo tan chón, tan gambado, el alemán, que es esa gente que estuvieron allá, que pueden ser, si son verdad, son mentiras, al tipo le acogió para mí, al tipo el ver el voltaje mío, y la gente se le hizo, eso es de los niños cubos, de los Hernándomelli, tengo la mala fama, de que soy mercadero, y lo que ha hecho a mí, el lío grandísimo, que ha hecho a mí, el tipo le ha dado para mí, hay muchachos que, que de allá del barrio, que le dicen el quemado, estaba 20 años preso, el polaco, tanta hambre que me ha quitado, mira, eso es mío ahí, y me da la puerta, oye, en ese entonces, la cárcel, esa celda, era para 91 presos, la celda 10, y habían 191, habían 100 presos, por eso es la causa, del traslado voluntario, oye, en una, el tipo, él como tercero, el que se encarga, él es el síndico, de limpiar la celda, porque él vivía ahí, él llega de noche, y me dice, y tú, que haces ahí, y digo, este lado me lo dio, un amigo mío, no, a mí te pagame, por eso, a mí te dame dos y medio, por el lado, y sale el quemado, y dice, pues yo te pagué, y eso es mío, yo solo di a polaco, polaco de mi barrio, no, y se ensañó conmigo, en una, estamos haciendo una fila, para coger agua, los dos potes de agua, que le dan a los mercaderos, la llave que está en la puerta, el tipo me mira, el piquinini, y me dice, cuando llegan los dos potes míos, a llenarlos, me dice, y esos dos potes, ¿quién son? digo, esos dos potes son míos, me dice, cógelo, y ponlo en la fila, de allá, me dice, ¿cómo fue? que lo ponga, y lo ponga allá, eres tú que sabes, soy yo, agarré y se lo volteé, de todo, de potes, de todo, digo, mentira, y se embaló, y ya para acá, viene con el coronel, y con los policías, con los palos, pasa que, había un tipo de allá, del barrio, que le dicen Jimmy, que él estaba, a 11 años preso, y él tenía 12, y él se sentía también, ahí en la cárcel, que él, estaba suelto, y a libertad, y tenía un año, viviendo en la cárcel, y cuando viene, el coronel, Nolaco, que era uno, de los policías, de los que daban, mamá, palo, guau, que vente para hacerla, que en el polaco, yo me paro una vez, yo soy yo, y, y cuando Jimmy me ve, que Jimmy de la mano derecha, de, de, dice el coronel, ese tipo de mi barrio, ese tipo yo lo conozco, si él hizo eso, fue la que tú volteaste, todos los potes, y todas las cubetas, y digo, sí, y dice, algo le hicieron, ahí salieron todos los representantes, de los cuartos, como, como ando, uu, debo decirle algo, a esa gente, porque son mercaderos, ese tipo vino aquí, después del lío de Omi, y a él, a esa gente, lo tienen en zozobra, raya, le dan dos potes de agua, y después que su pote, está sin mente al llenar, quieren que lo lleven para atrás, uu, le gané esa a él, pues el tipo se ensañó conmigo, uu, tú, que se yo, que, como a los días, me dice, mira, yo voy a venir de madrugada, y si tú te has costado, sentado ahí, en ese lago ahí, prepárate, que vamos a pelear, digo a lo que tú quieras, que ahí tú me vas allá, el amigo mío, galipote, me pasó un cuchillo, por un punzón, un eje de abanico, amolado, con tira atrás, uu, me presto un yaquio, él vive, yo estoy viviendo en la puerta, de la celda 10, y él vive en el fondo allá, como a las 4 de la mañana, veo esa sombra, que se tira, y se agarra el cuchillo, yo hago así, me paro, y me agarro lo medio, y viene, y yo lo que agarro, que yo me apalante, y no estoy esperando, cuando viene y ya donde me hace así, y dobra, y se pone a dedicar el bombillo, y a mírame, tú sabes, como que quería, como meterme pelota para gente, como terror, no sabiendo que yo soy de la mata, de los terroristas, y de esto, y a mí nadie nunca me ha metido en terror, ni nada de eso, que he sido humilde la vida entera, porque yo de chamaquito, yo peleé con vikingos, con gambao, con el monito, con, con leo, cuando a este dios que pelear, yo peleo, desde antes de la adrenalina, del problema con Hansi, porque ahí fue que vino, el latillismo, mío, tú me entiendes, después de lo que te expliqué, ¡Ay, si me hacía el coño polaco! ¿Qué es lo que? Yo lo que quiero es que tú, coger control de esta cárcel, que esta cárcel hay que controlar por la policía, digo, pana, mire, yo soy 20 veces más tigre que tú, hermano mío, tú me vienes ni que a poder me hablar, para irle con gachime, al coronel, al alcalde, yo estoy haciendo aquí un mes de cárcel, yo estoy aquí por 22, pobrecita, al abogado le entré a trompá, y al abogado mío, en la corte, porque los presos me pusieron, oye, cuando yo caigo preso, a mi mamá la agarran con 22 piedras, el peso de las 22 piedras, es de arraya, son 2 gramos punto 2, la ley 50 par de 8, dice, que todo individuo, que sea agarrado, con droga, con la cantidad de 5 gramos de cocaína, de crack, para abajo, no puede ser narcotraficante, tiene que superar los 5 gramos, de marihuana, 28 gramos, que es una onza de peso, una cantidad menor, no puede ser narcotraficante, es un caso desestimable, porque el abogado mío, negociar con mi mamá, por 44 mil pesos, le pide 50 mil, ni que para sueltarme a mí, cuando el caso mío es desestimable, mi mamá lo que le da 12 mil, 12 mil pesos que hay adelante, porque cuando a mí me llaman, para la audiencia, el abogado me dice a mí, cuando la abogada te pregunte, que si tú tienes que decir algo, dile que no, que tu abogado te asesoro, que no hable, y así yo lo hice, que yo le dije a la jueza con eso, ya déjalo así también, yo cojo el de este también, que yo le dije a la jueza con eso, que a mí me agarraron con ese chin, pero que yo vendo muchas, que yo vendo más, me mandó tres meses preventivos, allá me asesoraron los precios, y me dijeron, a ti te metió en medio el abogado, a ti eso era desestimable, si tú hablas y tú dices que eso era tapa, tú consumítelo, es 2.2, no llega a 5 gramos, cuando me bajan para la corte muchacho, le entra a trompar al abogado, y al bucón, a la semana, me llegó la libertad, aquí en Najayo, el tipo yo lo puse claro, tú me vienes a América, ponerme a hablar, yo estoy aquí, yo estoy aquí de vacaciones, yo estoy pasando unos días pana, yo no vine a hacer cárcel, aquí lo que pasa es que yo, hasta un día que yo vengo hacia aquí, tú vienes a decir que quieres comerme, yo no me voy a dejar comer de ti, porque es que yo vengo de la mata, de los criminales, tú me entiendes, tú cogiste el tiempo, porque tú me dijiste que vamos a hacer par de entrevistas más, como cuántos tenemos, ya para finalizar un mensaje para los jóvenes, a la juventud yo les solto, que traten por luchar, por sus objetivos, que todo lo que ellos quieran en la vida, que traten de hacerlo con sacrificio, que nunca traten de nadar contra la corriente, porque el que nada contra la corriente, yo no he visto el primero que no se haya ahogado, tú eres el que nada contra la corriente, que estudien, que trabajen, que luchen, que se hagan meta en su vida, tú me entiendes, que no traten de seguir, mira tú, de la mayoría de gente que yo he hablado aquí, están toditos casi muertos, casi toditos matados, ya es tiempo de parar la muerte y la sangre, que vamos a pensar en un futuro, vamos a pensar para adelante, vamos a pensar en los papás de nosotros, los hijos, tú me entiendes, vamos a tratar de dejar huellas, de dejar raíces, la mayoría de muchachos que yo te metí ahí, ninguno, lo están recordando, y lo van a recordar algunos, y algunos de sus familias, ahora porque yo lo estoy metiendo, porque casi ninguno dejaron hijos, porque murieron jovencitos, o sea, el mundo de la calle, no hay protagonista, en este mundo de la calle, yo puedo darle gracias y gloria, un radio, de que yo por lo menos salí limpio, así, no tengo problemas con nadie, soy un hombre de paz, ahora un hombre tranquilo, tú me entiendes, eso yo le suelto a la juventud, y a los viejos de todo el mundo, que se estén tranquilos, y que traten de buscar de Dios, o sea, a la gente que se suscriba, el canal negativo, y la campanita de notificaciones, vamos allá,